Si se me posan tus labios, canciones se hacen los míos Si se me posan tus fríos, si se me posa tu calma, si se me posa tu alma Tendría el corazón mío, razones pa' andar cantando Razones pa' andar riendo, razones pa' andar bailando Razones Dame una razón Tan solo quiero una razón, que alegre mi corazón Dame una razón Ay, si tú me das, seguro que me gusta tu razón Dame una razón Dame, 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 que a mí me gusta Dame una razón Para que tengan sentido los latidos de mi corazón Dame una razón Pa' seguir soñando y regalando canciones Dame una razón Pa' que en la mañana el mundo se me llene de colores Dame una razón Pa' quererte yo vengo regando flores Dame una razón Yo solo quiero amarte y llenarte en la vida Dame una razón Pa' que en la vida no se haga cortila Pa' que a tus besos no le gane el miedo Porque en mi vida tienes un cosita Y pa' gozarla tus razones quiero Si tus soñitos son los que me invitan Yo con la tierra ya la dejo por el cielo Mi corazón y mi alma necesitan De tus razones buenas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!